Relájate hombre, el INE Ya estamos faltando ¿Las tomas que espacio? Si, si Si Retorno de Pérez Pérez, buenos días Javi, Javi, Javi De día y de noche Y algo ¡Esperate! ¡Es una suerte! Tengo un video que hoy No me quedes la tercera vegada He agafado una sesión de fotos al té Seriosamente ¡Suscríbete al canal!